empezamos el vídeo y el día con un café lo necesito de verdad he dormido muy poco por editar hay también un shiny que me acaba de salir es otro lo que es el mismo de ayer acabo de atrapar hace un segundo empezamos bien el día otros corupi me encantan mira ya tenemos dos salió con 15 ataques ciudad de méxico nos quiere nos quiere mucho pero los jauluchas no primera parada del día de hoy el bosque del chapultepec y vamos a ir a darnos vueltas por el palacio conocerlo un poquito la vez pasada que vine no lo pude ver así que está bien conocer a una pieza de arquitectura con tanta historia de lo que vamos a ver está guapo y ya vamos a ver otras cosas probablemente este vídeo sea de varios días pero partamos por aquí un clip vamos a ver porque ando buscando este ya en ese rato y si me lo llevara a la casa sería increíble pero es que el árbitro no quiere nada conmigo ni nada la vista desde arriba está muy guapo como se ve la ciudad y el bosque se aprecia que realmente es un bosque y no simplemente un parque vamos a mirar un poco por adentro me recuerda cuando fuimos a versalles la verdad toda esta arquitectura de los 1800 es como tiene su encanto tiene su encanto al menos para mí aprovecho de tirar acá un lucha quién es real para sacar una fotito con la bandera mexicana que hay acá que creo que va a quedar guapetona simplemente como dado histórico porque cuando uno viene a estos lugares al menos a mí me gusta aprender de eso en este lugar hay una historia muy famosa que de los jóvenes héroes los cadetes héroes no que es una historia que cuenta como en este lugar llegaron a invadir los franceses y con tal de que los franceses no le hicieran nada a la bandera cuando llegaron a invadir esta parte ciertos cadetes subieron a esta torre sacaron la bandera se fueron a esa torre de allá y se tiraron para abajo porque para ellos era más valía más sacrificar su vida para proteger su bandera que los franceses la destruyeron la quemaron en sí ya salimos bien guapo me encanta visitar este tipo de lugares y ahora tenemos un par de cosas más que ver el día de hoy siguiente parada para porque monezca una tienda de pokemon aquí en méxico que se llama poke shop me trajo javier y dice que tiene un montón de cositas y que vamos a ver a los mismos dioses aquí a qué guapo éste está muy guapo y de cartas también tienen todo es sale una nueva edición este fin de semana así que voy a esperar pero tienen de todo y lo que encontramos esto nunca lo encuentro está horrible me encanta lo llevo nunca encuentro ni grime ni de muco así que ahora sólo falta muco mira chanclas de pokemon para que me pegue mi mamá cuando vaya a verla a la casa pantuflas chanclas pantuflas lo seguro es que acá están de 10 mira ese gacho o esos 3 starters javier el viejito pascuero se lleva toda la tienda básicamente sí son regalos porque lo van a parecer que yo estoy así pero son regalos para un evento que tenemos el domingo ya me lleve el toque mira un grime siempre vuelvo a decir siempre he buscado nunca encontrado y me lo encontró aquí pero al principio lo encontré horrible pero después me enamoré de su horribilidad su horribilidad me llama vamos camino al airbnb segundo jaulucha aleluya porque ahí tiene clima dos visto dos en los tres días que llevo aquí y he tenido juego abierto todo el rato no jugando todo el rato pero realizando a ver si hay así que qué bien me alegro me alegro al menos tengo ya dos para dar porque me cambiaron uno para yo por dar todos los que atrape no entonces nice a ver cómo es 98 no lo puedo dar no puede ser estar feliz o no ese es el dilema ahora vamos camino al lugar donde se va a celebrar el campeonato regional de pokemon go aquí en ciudad de méxico y voy a aprovechar de cobrar el séptimo sello aquí a ver si sacó algo interesante y un pase remoto o algo así pues no tres caramelos raros y pincer no shiny ok toca pasar ir a practicar y a ver y a preparar todo para el directo de mañana y pasado para porque yo vengo a castear no este campeonato internacional este regional para clasificar al mundial de yokohama en japón así que probablemente nos quedemos preparando algunas cosas y luego una cena y basta por hoy ya están empezando a adornar y a preparar todo para el área del público acá estamos afuera donde está el público viendo los combates en una pantalla grande y una porque para para cargar los celulares está los típicos cartoncitos de los líderes de gimnasio etcétera y además que el juego está aquí lleno de gimnasios y porque para para jugarlo de los minutos oscuros y el evento mañana así que está bueno para disfrutar el evento voy a ver adentro para practicar y dejar todo listo para mañana y yo creo que nos vamos a la cena hoy día en la noche y para terminar vinimos a comer una cena con todo el equipo de seven martos y mira qué guapo vamos a comer y mañana se viene el torneo que eso hacer otro vídeo pero vienen los mutus en este mismo vídeo así que ojito con eso manden suerte shiny como les he ido contando hoy ahora más que nada toca castear de hecho estoy formal y todo el campeonato regional de méxico de ciudad de méxico y hoy día salen los mutus entonces en esta parte del vídeo voy a mostrar los minutos que voy haciendo los minutos oscuros que va a ser durante el día que tampoco hacer tanto porque no voy a gastarme más de 10 pasos no gastar toda la moneda que tengo ya así que durante todo este día voy a andar haciendo incursiones de youtube cuando no esté casteando todo en la cobertura del torneo voy a hacer un vídeo específico de eso para que vean la extensión toda la emoción y todas las cosas que me gusta hacer esa clase de vídeo va a ser el próximo vídeo esta parte va a ser sólo mutus oscuros que salen hoy y hay unos cuantos gimnasios acá así que vamos a poder hacer tengo 743 monedas que recolectado más el pase de ayer y hoy y como cuestan 250 podría tener unos unos nueve pases el día de hoy todavía no empieza que unos cuantos minutos para que empiece y hay cuatro y hay uno allá abierto así que aprovechemos aprovechemos ok llegamos nos vamos a meter primer mewtwo oscuro primera incursión de mewtwo oscuro ahí mírenlo difícil que salga bueno sinceramente pero la fe es lo último que se pierde así que vamos a hacer una recopilación de mewtwo mira de mewtwo oscuro ojalá me salga uno bueno con los pases que tengo a todo esto este es el equipo no se me guardó el equipo vale ahora sí este equipo que vamos a usar ojalá sea suficiente tengo gemas que según lo que ha reportado niantic no sirven mucho porque están como me abogadas así que tenemos que con 10 personas sea suficiente a ver se ve igual que un metro normal pero tiene laura oscura ahora qué tanto nos va a llegar en la verdadera pregunta somos días no somos 10 más 1 y tiene rayo para que rápido cae rápido por el simple hecho que somos 10 quizás si somos tres sería algo más difícil bueno cuando se ponga mamadísimo porque todavía no se pone mamadísimo adiós y beltal con rayo me reventó ahora sí que se muere y puse a junto mira tengo porque dice que tengo solo cinco gemas y tengo 10 100 por ciento ay no lo tengo con ataque siniestro le voy a tirar una gema ahí le voy a tirar una gema para que se tranquilice baja y la energía pero qué extraño que porque tengo se pueden ocupar en máximo cinco gemas o algo así que me muestra sólo eso estoy bugeadísimo quiero matarlo pero ahí se murió vale se murió a la nada me bugeé y me carriaron no sé si fue por el internet o algo pero me quedé pegado un rato y de la nada murió gracias gracias equipo gracias por cargar 1 2 3 ya no 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 sé si sea tan potente pega mucho pero no aguanta tanto tampoco quizá legendario más tanque oscuro podría ser más problemático pero yo creo que 34 puede caer bastante bastante asequible de 34 con counters potentes ya de cinco o seis personas se puede hacer yo pensé que iba a estar así como de siete y que iba a estar complicado entonces me tranquilizo un poco en ese sentido sigue siendo potente pero no tan potente como me lo imaginé ahora primero no shiny vamos a ver los demás porque hay otro que va a salir ahora mismo y después ya me voy a entrar al recinto porque quizá hay que empezar a castear se me fue se me fue no pude ni atrapar el primero acá segundo un minuto oscuro por favor dame unos shiny para poder atraparlo porque claramente no los puedo atrapar si no es shiny pa 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 no normalito y 2.254 oye este decente ahora sí se quedó nice y rapidingo perfecto mi primer minuto oscuro de incursión y a era muy malo es dos mil trescientos y tanto él bueno entonces lo lamento les mentí los en inglés engañé ok todavía no faltan vamos dos pocos otro más el tercero del día de hoy vamos youtube por favor tampoco como pegado mi internet aquí así que por favor que no me que me haga perder el shiny vamos vamos no va a ser el shiny este no estoy atrapando a mi youtube modo experto ahí le hago el excelente de maquinar a ver oh le pego oh no pero que calidad ya te salio entonces pues muchas gracias no será este el shiny por favor no quiere nada sacando otro más que le vas terminamos el día 1 aquí del regional y no hay mutus, todavía me quedan pases vamos a continuar mañana porque no hice todos los que yo quería, no salían tantos acá así que mañana ojalá hacer los que me quedan y sacar el shiny empieza el día 2 del regional y vamos a seguir con los mutus que me faltaron para hacer la cuota de los 10 y terminar este video ojalá un mutus shiny que me haga gritar por favor el primero ya lo vi me salió malísimo pero siempre puede ser shiny tu shiny verde nooo no quiere nada loco segunda del día de hoy vamos a ver vamos a ver opa 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 no quiere nada que hago no se quiere morir es inmortal juego puede funcionar por favor te lo suplico quiero este mutus después de como 20 minutos intentando hacerla por los bugs ahora sí que sí que sea shiny por los bugs no hay chance hermano se acabó ya esto se acabó el regional estuvo increíble el video va a estar god god la verdad pero no pude hacer más mutus y todavía me quedan para hacer dos así que y todavía no se van así que voy a ver si cerca del Airbnb de la casita encuentro alguno necesito ser necesito serlo el shiny tiene que ser mío así que lo van un ratito es el siguiente día es tempranito ando madrugando como siempre y lamentablemente no pude hacer más mutus porque al momento de salir de donde estábamos al recinto ya era tarde eran como las 6 de la tarde 7 de la tarde y no había mucha gente haciendo incursiones afuera a esa hora entonces no pude hacer más como podrán ver si pongo los mutus que he hecho los últimos dos días tendremos que hice 8 mutus no alcanzé a hacer los 10 que quería pero estuvimos cerca de todas maneras y no saqué ninguno bueno absolutamente ninguno bueno y tampoco ningún shiny mi youtube oscuro la verdad no me quiere pero son cosas que pasan en este juego no siempre vas a conseguir el 100 o el shiny o lo que sea algún día volverá la verdad no tengo problema estoy un poco más relajado con eso últimamente así que algún día volverá y lo sacaré quién sabe o a lo mejor no da igual de todas maneras en este capítulo sacamos el Jaulucha 98 que estaba guapísimo había atrapado un montón de Jaulucha para poder intercambiar y espero que ustedes también hayan podido hacer al menos algunos cuantos mutus y conseguir el share y mejor suerte que la era que he tenido yo al menos pero en fin de eso espero que les haya gustado este vídeo ya el próximo vídeo será el del torneo que me está tomando bastante tiempo editarlo porque es bastante largo y bueno me tomó dos días grabarlo así que nada espero que les haya gustado este vídeo si es así por favor denle like y suscribanse que me ayuda mucho y nos vemos en un próximo capítulo con el torneo con el vídeo detrás de cabrano del torneo regional aquí de Ciudad de México chao gente los quiero mucho y voy a terminar de editar y dormir algo nunca duermo en estos viajes chao gente los quiero mucho chao